El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la escritura él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridísimos hermanos, en este día santo de la Pascua, el día más santo del calendario cristiano, nosotros muchas veces tenemos como un encanto en torno a la celebración de la Navidad, que sin duda es la otra gran fiesta. Pero la Pascua la precede. Es la fiesta definitiva, la Pascua, el paso del Señor. Jesucristo que ha vencido la muerte con su resurrección. Y a lo largo de todo este tiempo, 50 días, la cincuentena pascual, pero sobre todo en esta semana que se inicia hoy y que es la octava de la Pascua, permanentemente los cristianos repetimos el anuncio pascual. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es como tenemos que decirnoslo una y otra vez para ser conscientes de la gracia que significa creer, creer que Cristo ha vencido el pecado, el dolor y la muerte. El Evangelio nos cuenta lo que sucedió en la versión de Juan, según este apóstol testigo en esa mañana de la resurrección. Van las mujeres al sepulcro, encuentran la piedra corrida y van luego hacia los apóstoles a decirles, se han llevado del sepulcro al Señor. Van corriendo Pedro y Juan. Juan espera a Simón que entre primero. Y hacia el final, cuando después que han comprobado que no está el cuerpo de Cristo, el cadáver de Jesús, su amigo, dice sencillamente el Evangelio acerca de ese discípulo amado, misterioso, que identificamos con el mismo autor del Evangelio con Juan. Luego entró el otro discípulo, él también vio y creyó. Vio el sepulcro vacío, creyó en la resurrección de Cristo. Después tendremos las apariciones de Cristo resucitado que escucharemos a lo largo de estos días. Cristo que se va apareciendo a los discípulos, a los de Maús, a Pedro en una aparición que no narran los Evangelios, pero sí es mencionada por Pablo y por Lucas. Bien, el Señor ha resucitado. Y este anuncio de la victoria es del que nos hablaba la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Allí, en esa lectura, se nos decía como Pedro, y esto ella es después de Pentecostés, tomando la palabra dice, ustedes ya saben lo que ha ocurrido en Judea, comenzando por Galilea después del bautismo de Juan, Jesús de Nazaret, ungido por el Espíritu Santo, que lo llenó de poder, pasó haciendo el bien y predicando la palabra de Dios. Pero, ¿qué le pasó a este Jesús? Lo han matado. Ellos, esos que lo rechazaron, lo mataron, suspendiéndolo en un patíbulo. Pero Dios lo resucitó. Bien, este es el anuncio del querigma que llamamos. Es decir, la proclamación clave de la fe cristiana. Toda nuestra fe pende en su veracidad de este hecho, que Jesús ha dejado el sepulcro vacío y de ese modo, venciendo la muerte, ha vuelto a la vida. Pero no a una vida como la que podemos tener nosotros, no como la que tuvo Lázaro después de haber sido resucitado por Jesús, sino la resurrección gloriosa, definitiva, de la cual no tenemos experiencia nosotros. No se trata de un cadáver que revive, sino de un cuerpo glorioso y resucitado que es el de Cristo. Pero él lo ha hecho como primicia de muchos hermanos, como primogénitos, es decir, como el primero al cual le seguimos todos. En primer lugar, la Santísima Virgen, que por una gracia particularísima de Dios, ha sido también asunta en cuerpo y alma y por eso celebramos el 15 de agosto la fiesta de la Asunción de María. Pero para nosotros será al final de los tiempos, nosotros creemos en la vida eterna, es decir, que después de nuestra vida aquí en la tierra, tendremos una vida para siempre, que será de gozo, de alegría eterna, perpetua, en la comunión íntima con Dios y con nuestros hermanos. Si habiendo recibido la gracia de Dios, hemos sido fieles a ella. Que podrá ser transitoriamente de purificación en ese estado que llamamos purgatorio si habiendo muerto en gracia tenemos deudas que pagar a Dios, tenemos pecados que purificar, tenemos que terminar de quedar con el traje de la fiesta impecable para poder ver a Dios. Pero también está la terrible posibilidad de la perdición, de la muerte eterna. Y entonces aquí viene el anuncio gozoso de Cristo que es anuncio de salvación, porque Dios quiere que todos los seres humanos nos salvemos. Todos tenemos nuestro lugar preparado en el cielo. De puro tontos no llegamos a él si rechazamos la invitación que Jesús nos hace y que la ha sellado con su muerte y resurrección. Y aquí viene entonces el anuncio que realiza la iglesia. Aquí viene Pedro hablando con toda claridad a aquellos que incluso habían matado al Señor, aquellos que habían sido culpables de la muerte del Señor. Pedro les predica. ¿Para qué? Para hacerlo sentir culpables, para que se desesperen por el error cometido, por la culpa que habían cargado sobre sus espaldas. No, para que se convirtieran y vivieran, para que descubrieran la gracia del perdón y de la misericordia de Dios. No solamente ellos mataron al Señor. Con nuestro pecado nosotros hacemos sufrir a Jesús. Con nuestros pecados nosotros somos como las espinas que hendieron su cabeza y que lo hicieron sufrir. Con nuestros pecados somos como esa lanza clavada en su corazón. Por eso es necesario dejar el pecado y abrirnos a la vida de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. Y la segunda lectura que escuchamos del apóstol Pablo a los Corintios tiene como una clave hermosa de lectura. Comenzaba Pablo diciendo, no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan ácimo, como el pan sin levadura. El pueblo de Israel que celebra la Pascua de acuerdo al rito dejado por Moisés. Ellos celebran la liberación de Egipto. En los días previos de la Pascua, en todas las familias judías hasta hoy, se hace un rito que es sacar toda la vieja levadura, es decir, todas las, hasta las miguitas de pan que pueda haber, la levadura hasta de la cerveza o de otras bebidas alcohólicas. Todo eso tiene que desaparecer de las casas y hasta los niños juegan con ello porque se les da premios para que encuentren las miguitas para que a través de este signo tan fuerte sea una señal de una renovación interior. Desechar todo lo viejo, todo lo que destruye, todo lo antiguo, desterrar el pecado del corazón y ser levadura de una masa nueva. Cristo con su gracia es la levadura nueva que es capaz de hacernos crecer sanos y poder ser así alimentados por él, alimento para otros de gracia y de verdad. Por eso termina diciendo Pablo, celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Queridísimos amigos y hermanos, celebrando la Pascua en este año, terminamos o al menos parece vencida sustancialmente la pandemia y por ello damos gracias a Dios. Pero una terrible guerra nos hace asombrarnos de hasta donde llega la maldad del hombre. Por otro lado aquí entre nosotros en este país que amamos, que queremos con toda el alma, hay fermentos de división, de que las diferencias no sean vistas como una riqueza en la sociedad, sino como una realidad que nos pone a unos contra otros. Por otra parte, dentro de poco será nuevamente presentada una ley que es el proyecto sobre la eutanasia, que es otra nueva ley contra la vida humana. Nosotros entonces vivimos esta experiencia pascual con la alegría del Señor resucitado, pero también sabiendo que tenemos batallas que librar, no las que provocan sangre o víctimas, sino al contrario, la batalla por la vida, por la defensa de la vida. Tenemos que jugar este partido y tratar de que la victoria sea de Cristo, del Señor de la vida que vence a la muerte. La secuencia que escuchamos en este domingo pascual decía la muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Se lo pedimos al Señor que también nosotros del lado de la vida con Cristo podamos vencer para bien nuestro y de todos los seres humanos.